Nosotras nos conocimos circunstancialmente y la idea de formar esta charla y unirnos para hacer algo en común surge de los talleres que estamos haciendo, son talleres que se hacen para la gente, para el público en general, están dirigidos especialmente a personas, en mi caso con diabetes, con obesidad, con trastornos metabólicos, pero bueno, fuimos ampliando la invitación hacia aquellas personas que tienen alguna otra necesidad puntual y bueno, al conocerlas y ver que ellas trabajaban con otra forma de terapéutica y con otra posibilidad de llegada a la gente, bueno, me interesó, nos conectamos y bueno, ambas Adrianas van a ocuparse de talleres de arte, terapia, que es un poco la relación entre la ciencia y el arte. Lo que se está tratando es de abrir un poco la cabeza a otras técnicas terapéuticas, no solamente al paciente que tiene una enfermedad, que tiene que resolver algo, sino al público en general. O sea que básicamente estamos invitando para escuchar a una persona que se dedica a esto, que tiene una, digamos, en el Hospital Británico existe la unidad de arte-terapia y musicoterapia, es un músico excelente, con un recorrido amplísimo, vamos a explicar su currículum, lo vamos a presentar, es larguísimo, o sea que, pero el doctor Caruso realmente es un honor tenerlo en salto. Esta charla va a consistir en su exposición, que va a ser a las 10 de la mañana en la biblioteca de nuestra ciudad, en la biblioteca Tristan Lobos, y bueno, cuando termine la charla, esta misma charla se va a hacer en Arrecife. Si querés explicar, vos lo organizaste allá, va a haber algunas sorpresas, ella tiene muy organizado una actividad complementaria también, porque al tratarse de un músico también tiene otra forma de expresarse y de, digamos, aprovecharse su presencia. Bueno, ¿nos querés contar cómo va a continuar la seguidilla del doctor? Claro, a las 10 de la mañana está acá en la biblioteca, como decía Mónica, primero va a hacer la exposición y después la gente va a poder hacer preguntas, eso va a estar muy interesante también. Y después pasa a Arrecifes a las 14 y 30 horas en la Sociedad Italiana de Arrecifes, donde también va a hacer la exposición, empieza la charla, también se hace la exposición, y después le vamos a dar algunas sorpresas al doctor que tiene que ver con la música, porque él es un tanguero, y así que le gusta mucho el tango, y bueno, va a haber un baile en tango, va a haber una poesía, y aparte en Arrecifes después sigue con un festival, que es el Festival de Bombos, que se llama, que por primera vez se va a alzar la bandera a Kichwa en Arrecifes, así que tiene todo que ver, primero está el doctor y después sigue la fiesta. Bueno, queda hecha la invitación para el próximo sábado, ¿en qué horario? A las 10 de la mañana, en la Sociedad Argentina, en la Biblioteca Tristán Lobos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!